...de las últimas cuatro calderas. No, no es necesario. Llevamos un excelente tiempo. La prensa conoce el tamaño del Titanic. Quiero que se maravillen con su velocidad. Que publiquen algo novedoso. El primer viaje del Titanic debe ganar los encabezados. Señorismo, no quisiera forzar las máquinas hasta que estén apropiadamente aclimatadas a luz. Ya que soy solo un pasajero, dejo a su amplio criterio lo que es mejor. Pero qué glorioso sería terminar su último viaje llegando a Nueva York el martes en la noche y sorprenderlos. Ganaríamos dos encabezados. Se retiraría con honores, E.J. Buen hombre. Después de eso, trabaja.